Nos encontramos en la calle Los Aladros, en la intersección con la avenida Tupac Amaru. Y aquí en esta avenida se registran ya desde hace varios meses robos por parte de delincuentes que vienen aquí a esta esquina de esta calle a robar a todas las personas que vienen a los paraderos a tomar su carro. Sobre todo a las personas también que vienen a tomar el desayuno en los puestos ambulantes de comida que están instalados aquí en esta zona. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en la parte de al frente del área troncal de la estación naranjal del Metropolitano. Pero aquí en este punto, en esta intersección, no hay ningún policía. Los policías que están resguardando la seguridad están en las entradas principales del servicio del Metropolitano. Pero aquí en los alrededores no hemos visto ningún policía resguardando la zona. Los comerciantes nos cuentan que estos robos se inician a partir de las 6 de la mañana. Ahora apunta en que la mayoría de los usuarios de la estación del Metropolitano ingresan a este servicio para llegar a su destino. Y ahora apunta en que también la mayoría de los transeúntes llegan a los puestos de comida que se encuentran instalados aquí.